Bienvenidos a Hábitat Soluciones, para hoy hemos preparado el siguiente material. Hoy, en Hábitat Soluciones, desde Nosara, Dona Loría nos muestra un proyecto donde los volúmenes dan movimiento a los espacios. Veremos nuestra sección Ambientes desde de casa. Viajamos a Manuel Antonio, donde conoceremos una obra del arquitecto Ricardo Pérez. Y Banco Nacional nos presenta su sección de Bienes Temporales. Por favor, no se pierda ninguno de los siguientes consejos. Grupo Empresarial Casas Vita Nos especializamos y esforzamos día a día para garantizarle calidad y excelencia en todos nuestros procesos. Orgullosos de desarrollar proyectos inmobiliarios con variedad de casas a escoger. Con diseños contemporáneos y frescos, al mejor precio. Casas Vita le hace ser dueño de su sueño. Llámenos 4031-0500. Bajo techo, alta tecnología en seguridad, única entrada y vigilancia a las 24 horas. Acceso rápido y seguro a centros comerciales, hospitales, escuelas y demás sitios de interés. Lo mejor del Caribe con la comodidad y calidad de las grandes ciudades. Condominios del Parque Caribe. Villa Sitio de Ensueño. Casas de playa en condominio. Un entorno de hermosas playas, rodeado de bosques y montaña. A cinco minutos de Punta Leona, muy cerca de Herradura y Jacob. Hermosos diseños, finos acabados, gran calidad en su construcción. Piscinas para adultos y niños, juegos infantiles, amplias zonas sociales, vigilancia 24 horas. Tapia Perimetral, Acción de Punta Leona. Villa Sitio de Ensueño. Un proyecto de constructora Balva. Estaba cansada de todo a mi alrededor. Pero alguien me dio un buen consejo. Cambiar es más fácil de lo que crees. Es solo aprender unos truquitos sin botar paredes ni ensuciarte. Cambia la luz y cambiará lo demás. La luz hace maravillas. ¿Mi secreto? Tecnolight. Yo soy diferente. Yo también. Yo también soy diferente. Yo también. Yo también. Cava Kikoy. Yo también. Yo también soy diferente. Yo también. Todas las personas somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Por eso, las oportunidades y posibilidades deben de ser iguales en la sociedad. Conaptis, rector en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Buscando una propiedad con el mejor respaldo y ubicación a su medida, hagamos negocio. Banco Nacional presenta la sección de bienes temporales. Bienvenidos a la sección de bienes temporales del Banco Nacional, donde le llevamos más que propiedades, oportunidades, con excelentes condiciones financieras y tasas fijas durante todo el plazo. Me acompaña Edier Rosales, Ejecutivo de Ventas del Banco Nacional. ¿Cómo estás, Edier? Muy bien, gracias por la invitación. Edier, cuéntanos sobre la oportunidad que vienes a presentarnos. Así es, esta es una gran oportunidad que se encuentra en Playa Flamingo, en Santa Cruz Guanacaste. Es una hermosa edificación que corresponde a dos edificios tipo villas de tres y cuatro niveles que están en obra gris con un avance de obra de un 50 y 40% respectivamente. Además, cuenta con una edificación que anteriormente fue utilizada como restaurante y la misma es de dos niveles. Edier, sin duda alguna, una gran oportunidad para todo aquel que desee invertir en su propio negocio. ¿Dónde está ubicada? La propiedad se encuentra del Hotel Flamingo Marina Resort, 230 metros oeste y 50 metros noroeste, contigo a Casa Redonda, antiguo restaurante Sol y Mar. Edier, ¿cuál es el área de terreno y cuál es el área de construcción de esta propiedad? Cuenta con un área de terreno de 2.921 metros cuadrados con 42 decímetros, lo que es la parte de la construcción, cuenta con un área de 3.722 metros, punto 10 decímetros cuadrados. Edier, para todas aquellas personas que están interesadas en esta propiedad, ¿cómo lo pueden contactar? Sí, claro, me pueden llamar al número de celular 88 90 95 64 o bien a mi dirección de correo, errosalesr, arroba bncr, punto fi, punto cr. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les recordamos que si desean información sobre esta y otras propiedades pueden acercarse a la sucursal del Banco Nacional más cercana. Continuamos con más. Hoy nos vinimos hasta Guanacaste y me acompaña Alex Soto, Ejecutivo de Ventas del Banco Nacional. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias. Alex, háblanos sobre las oportunidades que nos vienes a presentar hoy. Esta propiedad está en Guanacaste. Es un proyecto de quintas que está a menos de 10 minutos del aeropuerto Daniel Oduber, en un lugar muy cotizado y comercializado. Qué lindo, Alex, tener una quinta en un lugar tan turístico como Guanacaste. ¿Dónde está ubicada específicamente? La propiedad está en Liberia, frente a Finca de la América, Proyecto Conti Village. Cuenta con una área de 70 hectáreas, 7271 metros cuadrados. Don Alex, para todas aquellas personas que estén interesadas en esta finca, ¿cómo pueden hacer para contactar? Claro, me pueden llamar al celular 8344-5700 o al email a soto arroa bncr, punto fi, punto cr. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les recordamos que esta y otras propiedades usted las puede accesar visitando la página web de Venta de Bienes, bnventadebienes.com. Continuamos con más. Continuamos con más que propiedades, oportunidades y en esta ocasión me acompaña Ana Núñez, ejecutiva de ventas del Banco Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, María Fernanda y gracias por la invitación de nuevo. Gracias por acompañarnos. Háblanos sobre esa oportunidad que vienes a presentarnos hoy. Claro, se trata en esta ocasión de una oportunidad en Playa Sámara en un apartamento en condominio con una bellísima vista al mar. ¿Cómo está distribuido este apartamento y en general el condominio, Ana? Claro que sí, el condominio es de cuatro niveles, el del banco está en el segundo nivel con una bella vista al mar, como ya lo dijimos. Tiene dos habitaciones, con su baño cada una. Tiene un baño adicional, sala, comedor, cocina, área de lavado y secado de ropa y el balcón. Sí, algo que pudimos apreciar cuando grabamos este apartamento es que es bastante amplio y muy seguro también donde está ubicado y por supuesto para todo aquel que desee tener su casa en la playa, una excelente oportunidad, Ana. Es una excelente oportunidad, es un apartamento, un condominio bellísimo y súper cerca de la playa. Hablamos de dos minutos a Playa Sámara. Ana, y cuéntanos dónde está ubicado específicamente este condominio. Sí, específicamente está ubicado de la entrada principal de Playa Sámara, 300 metros, hacia Playa Carrillo. ¿Cuál es el área de construcción? El área de construcción es de 109 metros cuadrados, imagínate, es exactamente como una casa. Sí. Es muy amplio, sí. Perfecto, Ana. Para todas aquellas personas interesadas, que yo sé que va a haber más de uno interesado en este apartamento, ¿cómo la pueden contactar? Pueden contactarme, claro, de lunes a viernes de 8 y media a 4 y media a la tarde, en mi celular 6029-8394 o bien a mi correo electrónico adnunezc.fi.cr. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación de nuevo. Si usted desea más información sobre estas propiedades, ya sabe que puede accesar la página web de Venta de Bienes, www.bnventadebienes.com, acercarse a cualquier sucursal del Banco Nacional en todo el país o bien llamar al teléfono 2212-2000. Esto es todo y los esperamos en la próxima sección de Bienes Temporales del Banco Nacional. Está viendo Habitat Soluciones, el programa de arquitectura y diseño interior de Costa Rica. El estadio de Wembley fue demolido en el año 2002 solo para ser reconstruido en el mismo lugar en el año 2007 con el diseño del arquitecto Norman Foster. Nace así este superestadio, el segundo más grande de Europa, con una capacidad de 100.000 espectadores y un costo que rondó los 757 millones de libras esterlinas. Hola amigos de Habitat Soluciones, estamos en The Casa. Me acompaña Lizzie Fensight, directora comercial. ¿Cómo estás Lizzie? Hola Rose, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muchas gracias. Lizzie, háblanos un poco de la funcionalidad de este espacio. Bueno, esta es una sala de estar. Puede ser utilizada como un ambiente formal, como una sala principal en una vivienda. También puede ser utilizado como un espacio más informal, una sala de tele o una sala de juegos. Hablarnos un poquito de los colores y las texturas. El juego que se da entre los colores y las texturas es para hacer un ambiente acogedor. Son colores todos cálidos, texturas cálidas también, la madera, la tela, la alfombra, son cálidas. El naranja es el color de acento. Hablarnos un poco de los accesorios. Estamos utilizando accesorios contemporáneos en los platones y el harón. Se puede ver una textura con perforaciones. Incluimos flores que siempre le dan mucha vida al espacio. Y uno de los puntos focales es el cuadro, que es la última tendencia. Con el Buda, sí. Ahora, sé que esta mesa tiene una funcionalidad especial. ¿Nos puedes explicar un poquito? Si esta mesa se abre, entonces la tapa queda muy arriba. Si la persona quisiera comer, esto le da mucha comodidad. Y el espacio adentro funciona para almacenamiento. Hoy en día, con las viviendas que son cada vez más y más pequeñas, tener espacios para almacenar adentro de los muebles nunca está de más. ¿De casa tiene una ventaja para el cliente? ¿Cuál es? Nosotros estamos otorgando financiamiento. Pueden ser plazos desde 3 hasta 42 meses. Lo único que tiene que hacer el cliente es presentar su cédula de identidad para aplicar. Extendámosle una invitación al público para que venga a conocer de casa. Los esperamos en The Casa Tibás, costado de este de McDonald's, y en The Casa Curridabad, 125 metros al este de Plaza del Sol. No olviden que este fin de semana ambas salas de exhibición están con descuentos por el Black Friday. Muchísimas gracias, Lissi. Muchas gracias a vos, Rose. Y continuamos con más de Hábitat Soluciones. Hábitat Soluciones Bueno, los clientes llegaron a mí hace como dos años y medio. Don Jan es piloto retirado de American Airlines y ellos fueron muy claros que habían comprado esta propiedad. Son 5 mil metros cuadrados en Manuel Antonio. Y querían una casa que fuera como un refugio, después de toda la vida tan agitada que ha tenido él con los vuelos y las ciudades y todo. Se enamoraron de Costa Rica y querían un refugio pequeño donde pasar sus vacaciones. Yo les ofrecí la idea de manejar espacios abiertos, de manejar dobles alturas en el proyecto. Y sobre todo una característica especial de la casa es que el área social está arriba. Esto por un requisito de la visual. Estamos ahorita en el segundo piso de la casa y es la parte donde se aprecia mejor la vista, inclusive hacia el horizonte y hacia el mar. La casa está posicionada estratégicamente para lograr las visuales y el estilo arquitectónico yo diría que se fundamenta. Si bien tiene un fundamento en la arquitectura contemporánea, hay mucho de la parte vernacular en el proyecto, sobre todo en los acabados. A los clientes les gustan mucho los colores ocres, les gustan mucho las piedras, las texturas. Y quisimos, la casa tiene muchos barandales, tiene balcones a todos los ángulos. Entonces quisimos en los barandales asemejar el enramado del bosque que lo rodea. Y logramos una trama interesante que logró amarrar mucho este estilo vernacular con la propuesta contemporánea. Este espacio, el segundo nivel, es un espacio que está hecho para aprovechar la vivencia en el interior y el exterior de la propiedad. Por eso es que las ventanas corredizas, inclusive en este ángulo de la esquina, quisimos que se abriera totalmente hacia el exterior y en algún momento que se integraran ambos espacios. Es algo que hacemos mucho en la oficina mía de diseño, que en los proyectos de playa hay mucho lo que es la integración entre el interior y el exterior, el juego con los ventanales, porque en este tipo de proyectos generalmente lo que se pretende es explotar al máximo las visuales. Era prioritario para nosotros abrirla hacia el exterior y que se diferenciara de esta manera en cuanto a la ubicación estratégica que tiene. Se logró un espacio que visualmente pareciera ser mucho más grande, pero es debido a esta integración que hay constantemente entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. El entorno de la casa es un entorno muy peculiar, puesto que está rodeada de bosque primario de esta zona de Manuel Antonio. Es muy denso, muy rico y el reto más grande que tuvimos fue en cuanto a la topografía, puesto que la topografía tiene diferencias muy importantes del nivel de acceso. El nivel de llegada a la casa era en 11 metros. Uno de los requisitos del cliente era que quería llegar con el vehículo a lo más alto que pudiera para que el porche de entrada le quedara de muy fácil acceso. Después, otro de los puntos importantes era que el cliente quería rescatar al máximo la visual en el alto de la propiedad. Y por eso el emplazamiento fue lo más difícil de lograr. Hubo que hacer movimientos de tierra, muros de contención. Pero al final logramos en un proyecto de pequeña área, una altura suficiente para poder rescatar todas las visuales de la propiedad. Inclusive, logramos rescatar la vista al mar, que se tiene en varios ángulos de la propiedad. Considero que fue un éxito, puesto que ellos lo que querían era un refugio. Escapar un poco de su lugar donde residen normalmente, que es en Miami. Y tener un cambio de ambiente importante y vivir muy cerca de la naturaleza en un espacio muy cómodo y que estuviera completamente integrado entre lo que pasaba afuera y lo que pasa adentro. Y tenemos una propuesta que sigue siendo contemporánea, a pesar de que los acabados son un poco más vernaculares. El Gran Teatro Nacional de China, también conocido como El Huevo, es un teatro de ópera ubicado en Pekín. El arquitecto francés, Paul Androu, fue el encargado de diseñarlo para ser inaugurado en el 2007. El exterior del teatro es una cúpula de titanio y cristal, completamente rodeada por un lago artificial. Está usted viendo Hábitat Soluciones, el programa de arquitectura, diseño interno y bienes raíces de Costa Rica. Continuamos con más. Hace aproximadamente 10 años vine a la zona de Nosara, que es esta zona que aquí donde nos encontramos. Realmente me llamó muchísimo la atención, la belleza de la zona y me inicié realizándole una serie de diseños a unos inversionistas. Establecimos ahí una serie de estrategias de trabajo que también nos fue bastante bien. Y a través de los años fui adquiriendo otro tipo de posibilidades de desarrollo, de diferentes tipologías de trabajo, con diferentes estilos en el área de arquitectura, para así lograr lo que se llama la satisfacción al cliente. En el caso de la casa B, que tiene una característica bastante agradable, que es el sentido del acercamiento a la vivienda. Es un tipo de vivienda en el cual se encuentra en una colina, cuyo acceso es por un camino con una pendiente bastante pronunciada. Por lo tanto, la persona, ya sea que entre caminando o entre en algún tipo de vehículo, tiene que entrar con muchísima fuerza para poder llegar. En un momento la persona lo que hace es subir y después dobla hacia la derecha. Y lo que se va a encontrar es con la parte, vamos a decirlo así, con la parte de atrás de la vivienda. Que esta da una sensación que se tiende a continuar esa fuerza que lleva la persona en el momento de accesar. Entonces, da un sentido de movimiento volumétrico bastante interesante, que llama bastante atención a la persona en ese proceso de llegada a la vivienda. Además, la vivienda posee una serie de columnas en el cual presenta también un tipo de movimiento que acentúa la forma que tiene la parte superior, donde apunta un poco más hacia el área de las montañas y el área del océano. De los factores también muy importantes que se trató en esta vivienda es el hecho de la relación con el medio. Tiene un jardín muy interesante con unas vistas maravillosas hacia las montañas y hacia el mar. Por lo tanto, lo que se llama realizar este de muros prácticamente compuestos de vidrio, da una sensación muy interesante desde el interior de la vivienda. Prácticamente el jardín trata de introducirse para que haya una mayor continuidad y una sensación espacial realmente muy interesante, donde el exterior y el interior se cojongan entre sí. Una de las situaciones es que en el sector de las escaleras, la vista hacia una serie de montañas, hacia el río Nozara, es extremadamente agradable. La idea es que cuando la persona esté subiendo por ellas pueda estar en contacto con esa naturaleza, con esos árboles, con esa vista y cree lo que se llama una transición entre el área, que es menos privada a la que sí lo es. Entonces, esa relación entre esos dos tipologías de espacios a través de ese bloque de escaleras nos da a nosotros un sentido bastante interesante de cambio espacial. La casa de vidrio es un tipo de vivienda con unas características bastante especiales. Es un tipo de terreno en lo cual tiene una topografía bastante inclinada. Por lo tanto, fue necesario realizar una serie de muros de retención, una pequeña plataforma y sobre ahí comenzar la edificación de la vivienda. También la idea es que se sintiese el proyecto como si fuese parte de la montaña, que estuviese saliendo de él. Para así mantener una muy interesante relación tanto con el medio circundante, sino que adicionalmente cuando la persona se le está acercando a ella, pueda estar admirando esa sensación de nacimiento a partir de la tierra. Cuando ingresamos a ella, vamos a ver que lo que tenemos al frente es una vegetación bastante exuberante, una vegetación realmente bastante rica, como las características de acá de la zona. Y la persona va a tener la posibilidad de estar siempre en contacto a nivel visual con ella. Posee unos techos bastante inclinados que ayudan muchísimo con el tipo de temperatura que tenemos acá en la zona y adicionalmente con la gran cantidad de lluvias. La circulación del aire que tiene en el interior la mantiene en realidad con una temperatura bastante confortable en todas las épocas del año y adicionalmente tiene una iluminación bastante adecuada para el tipo de espacio que nos encontramos. Presenta una mezcla muy interesante entre lo que se llama el tipo de arquitectura tradicional, tanto del área de Guanacaste como de otras zonas. Pero adicionalmente incorpora unas líneas muy simples, unas líneas muy continuas, una relación con lo que se llama la arquitectura contemporánea. Esto para darle una mezcla muy interesante, una calidad de espacio bastante confortable, como es la arquitectura tradicional, con adicionalmente una arquitectura bastante simple, como es la arquitectura más contemporánea. Continuamos con más ideas y soluciones. Yo soy diferente. Y yo. Yo también. Yo también. Yo también. Y yo también. Yo también soy diferente. Y yo también. Todas las personas somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Por eso, las oportunidades y posibilidades deben de ser iguales en la sociedad. Con Aptis, rector en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Grupo Empresarial Casas Vita. Nos especializamos y esforzamos día a día para garantizarle calidad y excelencia en todos nuestros procesos. Orgullosos de desarrollar proyectos inmobiliarios con variedad de casas a escoger. Con diseños contemporáneos y frescos, al mejor precio. Casas Vita le hace ser dueño de su sueño. Llámenos 4031 05 00. Condominios del Parque Caribe. Cómodos apartamentos en limón de una, dos y tres habitaciones. Acabados y conceptos de lujo. Amplias zonas verdes y senderos. Espacios llenos de sol, brisa y naturaleza. Vistas al mar, casa club, piscinas para adultos y niños, jacuzzi, zonas de barbecue, cancha multiuso, parqueo bajo techo, alta tecnología en seguridad, única entrada y vigilancia a las 24 horas. Acceso rápido y seguro a centros comerciales, hospitales, escuelas y demás sitios de interés. Lo mejor del Caribe con la comodidad y calidad de las grandes ciudades. Condominios del Parque Caribe. Villa Sitio de Ensueño. Casas de playa en condominio. Un entorno de hermosas playas, rodeado de bosques y montaña. A cinco minutos de Punta Leona, muy cerca de Herradura y Jacob. Hermosos diseños, finos acabados, gran calidad en su construcción. Piscinas para adultos y niños, juegos infantiles, amplias zonas sociales, vigilancia 24 horas. Tapia Perimetral, Acción de Punta Leona. Villa Sitio de Ensueño. Un proyecto de constructora Balva. Más que propiedades, oportunidades. En venta de bienes del Banco Nacional tenemos excelentes precios en casas, lotes y más. Aproveche. Tazas anuales efectivas fijas en todo el plazo. 5,5% en dólares, 8% en colones. Con financiamiento de hasta el 100% sin prima. Producto exento de comisiones. Contáctenos y conozca nuestros bienes en www.bnventadebienes.com o visite nuestras oficinas. Banco Nacional. Más cerca de usted. Estaba cansada de todo a mi alrededor. Pero alguien me dio un buen consejo. Cambiar es más fácil de lo que crees. Es solo aprender unos truquitos sin botar paredes ni ensuciarte. Cambia la luz y cambiará lo demás. La luz hace maravillas. ¿Mi secreto? Tecnolight. Lo invitamos a visitar nuestra página web habitatsoluciones.com En este sitio encontrará un link a nuestro canal en YouTube donde podrá disfrutar de todos nuestros videos. Gracias por permitirnos compartir Habitat Soluciones y nos vemos el próximo sábado a las 2 de mediodía aquí por Sateletica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!